Yo, yo, eres mi fortuna, yo te quiero sentir en mi pies Arte, lleno, y aire, así que se cae un poco, ya no loco, en la que en mi Siento bonito, con tus besitos, rico, rico Siento de amor, ahí cuando estamos conmigo Siento bonito, con tus besitos, rico, rico Siento bonito, con bezel, con tus besitos, rico Y aire, quédate conmigo Y vale curioso Siento bonito, con eso Yo sé que eres conmigo Te quiero sentir tranquilo, te parecido Porque no hay que acabe como tú No voy a quedar de vez en como besas Cuando caminas cuando pasas en mi corazón Cuando me encuentras en mis sugerades No mucho cambio realiza, no sonrisa, no hechiza Todo lo de ti me conquista y lo dejan de pasar y así No voy a quedar de nuevo y por mí ¡Yay! ¡Yo voy a quedar de nuevo! Yo voy a quedar de nuevo en mi corazón Y por donde se vuelve a estar de nuevo El hijo, si un corazón Al guantar tanto su dedico Su dedico, siempre conmigo No funciona, sonroso El hijo, si un corazón Al guantar tanto su dedico Que el hijo no se lo recuerda Su dedico, yo no 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 Tráeme, llégate conmigo Al guantar tanto su dedico Uy no 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 y no 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!